hola 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 queridos amigos de su canal el salvador en el campo qué tal cómo están cómo les va qué bueno que estén bien ahí viéndonos al otro lado qué tal está en su camita viéndonos en su cuartito en su teléfono en su tablet en su laptop en su cpu donde sea que no vean en cualquier país el salvador eeuu méxico colombia nicaragua honduras guatemala muchas gracias por vernos aquí me acompaña cristian qué tal cristian cómo estás un gusto amigos ganaderos qué bueno verles por acá nuevamente que disfruten del contenido de su canal el salvador en el campo quizás muchos estén preguntando dónde están ahora pues estamos prácticamente desde la ganadería que es eso queda en enamoró sin el oriente del salvador en específico en el departamento de la unión municipio de anamorós en tulima así que aquí estamos mostrándoles algunas novillas algunas becerras que están disponibles de la ganadería que ese incluso ricardo comentarnos algunos cruces que vamos a ver hoy media sangre por ahí gracias cristian este sí pues eso quería mencionar de que hemos estado mostrando bastantes toretes en otros vídeos ya muchos amigos pedían que querían ver hembras querían ver novillas pues aquí tenemos y en este lote que tiene el amigo giovanni pues hay muchos encastes hay por ejemplo tres cuartos de guir en algunos tiene también media sangre otro encaste que tiene broncis con guir y broncis broncis verdad parte de las novedades que tiene aquí en estas imágenes vamos a verlas para que todos puedan contemplar y así pues hacerse la idea y así nos llaman para que hagan sus pedidos aquí a la ganadería gs de enamoró fíjate ricardo que quizás muchos al mencionar este tipo de cruces y novillas o de terras de media sangre se estén preguntando qué tan efectivos son esos cruces y si yo se la compro qué tan buenos resultados me va a dar en mi corral la verdad que son excelente ricardo en este caso para ganaderías de leche ganadería doble propósito por qué razón mencionó las dos porque son novillas que van a aguantar le das son novillas que cuando sean para su primera cría pues van a darle buena cantidad de leche quizás hablemos de su primer parto de más de 10 botellas de leche y en su segundo parto quizás hablemos unas 15 20 botellas claro va a depender de factores como la alimentación el agua también el que está en vitaminando pero en sí son muy buenas novillas por acá y queríamos hacerse las disponibles a todos ustedes porque cruces así pues pocas veces se ven bien muy bien esta sí ya la veo un poquito más grandecita es una bronce es pura ricardo yo bueno yo no soy muy bueno en esto pero la veo como que está cargadita fíjate que no vea no está cargada sería mentirles a ustedes amigos la verdad que el ganado broncista ha dado muy buenos resultados quizás si se tiene hay un toro brama puede inyectarle esa resistencia o el guir si usted quiere ponerle pues no hay problema vea la verdad que si pueden darle buenos resultados ya en muchas ganaderías han comprobado eso ricardo los resultados y claro vea en gran medida va a depender de los cuidados de estas novillas en sus diferentes corrales que lleguen para que sigan proporcionando excelentes resultados muy bien y acostumbradas al clima tropical como ustedes pueden ver son de oriente así es que si saben de calor así que aquí estamos fíjate cristian sé que quizás acá no lo vamos a mencionar pero hay quienes nos dicen que a veces vos lo has visto también nos han reclamado que no decimos precio hemos dicho muchas veces las razones pero también podemos desmentir algo que no es cierto porque algunos dicen que es porque nos da pena decirlo la verdad que no vea y es bien común que esta novia ricardo sin que me lo pregunten a veces quizás digamos que anden de más de mil dólares máximo este unos dos mil dólares vea dos mil quinientos vea es lo que yo digo no obstante el dueño puede darle de primera mano mejores precios quizás al ver el interés va a decir éste tiene ganas de comprar yo lo voy a bajar tanto entonces a veces no es porque no querramos decir no es eso no es porque tengamos miedo al contrario entendemos que el dueño de los animales tiene el derecho de ver cómo vender su ganado de acomodar a conocer el ganado y en este caso nosotros somos únicamente el medio pero él de primera mano puede brindar los precios el señor giovanni que es el dueño de este ganado que se están viendo en pantalla así es así es que claro nosotros como dijo cristian no somos los dueños de estos animales lo aclaramos así es que no podemos disponer y con libertad decirle esto lo damos en tanto porque nosotros no no lo vendemos don giovanni con quien se pueden comunicar y él gustosamente los va a atender así es que como siempre en los comentarios pueden ahí decir quiero que me den el número de lo le damos el número de nosotros ya lo han hecho mucho se han comunicado y nosotros lo enlazamos y recuerden un detalle quizás a veces por también hay motivos de seguridad que guardamos esa información y eso lo entendemos muy bien sobre todos los que vivimos aquí en el salvador muy bien entonces repetimos la información estamos en la ganadería gs que son las iniciales de giovanni sorto estamos viendo voy a repetir novillas de tres cuartos guir media sangre y rolando broncis con guir y broncis puro como ya ahí pudimos ver uno de estos ejemplares según estaba viendo cristian ahí mientras grababas algunas de ellas que están bien juguetonas verdad sí la verdad que es normal en la etapa que están en su edad y quieran juguetear por ahí no es que sean bravas más bien es normal verdad no obstante primera vez que me ven ricardo entonces ya teníamos algo de tiempo que no veníamos por acá la ganadería gs y repitiéndoles la dirección eso queda en el departamento de la unión eso en el oriente del salvador colinda prácticamente con la frontera del amatillo para todos aquellos amigos de honduras que quieran hacer trato con el señor giovanni sorto pues con gusto les proporcionamos su número y hacen el trato ahí vea excelente y como preferencia escríbanos al whatsapp porque los podemos atender mucho mejor no nos molestamos si nos hacen llamadas normales pero con whatsapp podemos atender muchísimo mejor así es que y con respecto a lo que decía cristian es primera vez que está él ahí pero miren qué mansita y como dice por la edad de algunas pues tienden a ser así juguetonas por cierto cristian te voy a agarrar a quemar ropa con esto pero más o menos manejar la edad de algunas de esas sólo con verlas fíjate que algunas quizás anden entre unos 10 meses a unos 25 meses 20 meses por ahí vea este quería comentarles un dato amigos y es que vamos a seguirles mostrando en este caso hembra siempre en específico más hembras actualmente antes sólo machos pero hoy vamos a mostrarles más hembras tanto cruces media sangre como también puras para que ustedes puedan seleccionar por ahí cuál les gusta y puedan comprar muy bien pendientes de los próximos vídeos que les seguiremos mostrando